Bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42, vamos a continuar con el programa para hoy, el lunes 3 de julio, iniciando este séptimo mes, el mes patrio en el Perú. Muy bien, en las últimas horas y días ha habido mucho comentario en relación a la conformación de una lista multipartidaria para la elección de la nueva junta directiva en el Congreso de la República y esto es importante, vital. Ayer se difundía una encuesta hecha por televisión en la que daba cuenta que decían que no era conveniente que la derecha se junte con la izquierda para en estos acuerdos multipartidarios. ¿Hasta qué punto es conveniente que la izquierda se junte con la derecha y que Acción Popular sea un poco el partido bisagra en todo este juego político? ¿Y qué riesgo se podría correr si es que, bueno, Valdemar Serrón podría encabezar una lista? Para analizar estos temas estamos con Arturo Muñoz, ya está en línea, nos está acompañando. Arturo, bienvenido a Controversia. ¿Cómo está? Muy buenos días y una muy buena semana a todos los amigos de Controversia y a ti en especial, Marco. Bueno, creo que estamos ante ya un proceso bastante complicado que va a haber en el Congreso de la República para la elección de la mesa directiva. Ahora, siempre ha habido tensiones en la elección de la mesa directiva. Lo hemos tenido en el caso de la elección de José Williams, donde evidentemente las posibilidades de una caída de Pedro Castillo podrían haber significado que el presidente del Congreso de la República sea quien asuma la presidencia de la República del Perú. Estamos ahora ante las posibilidades de que se produzca un adelanto de elecciones a raíz de la presión del populismo por intentar hacer una vacancia de inabaluarte, vacancia que llevaría a una acción de convocatoria a elecciones presidenciales, más no a elecciones del Congreso, según lo que ha señalado la propia presidenta de este grupo. En este sentido, digamos, el punto hoy día de la nueva elección de la mesa directiva adquiere nuevamente una gran importancia, porque si hubiese un adelanto de elecciones es muy probable que durante unos ocho meses estuviese el país gobernado por quien sea presidente o presidenta del Congreso de la República. En este sentido, estas elecciones de esta nueva junta directiva tienen pues el carácter nuevamente que se tuvo en el momento en que se estaba discutiendo la vacancia de Pedro Castillo. Y por eso es que estamos, digamos, bastante atentos a cómo van las negociaciones para quién va a asumir este periodo legislativo y por lo tanto saber quién es la posible carta de recambio en caso de que haya una vacancia presidencial que obligaría evidentemente a que el Congreso de la República asuma la presidencia. En estas negociaciones está hoy día promocionándose a Waldemar Cerrón, pero como todos sabemos, hay un viejo dicho que cuando se va a elegir a un nuevo papa se produce un concilio y se dice que en ese concilio se elige a un cardenal y el viejo dicho dice que quien entra de papa a este concilio termina saliendo de cardenal. Lo mismo podría estar sucediendo en este proceso electoral. Waldemar Cerrón entra promocionado por sectores de la derecha, por sectores del centro, por sectores de la izquierda, o de los sectores de lo que hoy día ya sería un centro de derecha que sería Perú Libre. Y obviamente, según los cálculos que se tienen, Waldemar Cerrón no pasaría en el mejor de los casos de 41 votos, por lo tanto está entrando como presidente del Congreso, pero va a salir como un simple congresista. Entonces, yo creo que por ese lado las negociaciones no van muy levas. Ahora, pero que tiene que haber alianza, tal como está el Congreso de la República, necesariamente, ¿sí? De repente, Waldemar no va a la cabeza, pero es vicepresidente o segundo vicepresidente. Es decir, la alianza es una cosa que, tal como está en el Congreso de la República, tiene que ir, ¿sí? Entre Perú y Centenario y Fuerza Popular, hacen aproximadamente unos, entre 55 y 60 votos, dependiendo de la asistencia que haya por parte de las dos bancadas. Si asiste el 100% de ellos, podrían llegar a más o menos unas 55 votaciones casi fijas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la alianza entre Fuerza Popular, el futbolismo y Perú Libre y Perú Bicentenario, que somos más cercanos, podrían estar garantizando una buena votación para quienes propongan ellos como candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia, ¿no? Y a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República. En ese sentido, estas alianzas se están conversando, pero de alguna u otra manera sería una alianza casi entre lo que usualmente se pronuncia de una manera muy coloquial una alianza entre el cáncer y el SIDA, porque una alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular sería ampliamente rechazada por la población. Es decir, no sería una alianza que permitiría sacar al Congreso de la situación en la cual estamos. Por lo tanto, yo creo que esa alianza puede prosperar, pero definitivamente lo que sí es cierto es que hoy día el fujimolismo está con el deseo de copar el Congreso, de copar la Junta Directiva, la Mesa Directiva del Congreso y ser la que vaya adelante, ¿no? Ahora, entre Fuerza Popular y la izquierda de Valdemar Serrón se han hecho guiños, ¿no? O sea, han dicho, sí, podemos hacer alianza, lo hacemos por el partido, por el país, digamos, los dos extremos parecen no tener problemas por juntarse, por lo que han declarado. En términos concretos y políticos, hay una alianza entre los dos. El fujicerronismo, que es la alianza entre el SIDA y el cáncer, ya se está produciendo en el Congreso. Hay como cerca de 14 leyes muy importantes que han sido aprobadas por votaciones en las cuales los dos grupos parlamentarios han votado conjuntamente. O sea, esa alianza ya está prácticamente de facto organizada. Obviamente no va a haber un pacto abierto, pero en los hechos ya ese pacto está funcionando en las votaciones. Lo que quieren es trasladar ese pacto a la mesa directiva. Y es muy probable que sí, los fujicerronistas logren colocar al presidente o presidenta y colocar a vicepresidentes. En este caso, habría pues las posibilidades de que esté allí Valdemar Cerrón dentro de una junta directiva junto con el fujismolismo. No sería muy extraño porque ya esta alianza está funcionando en el Congreso. El tema es qué va a pasar con las otras fuerzas. Si las otras fuerzas se alían, podrían pasar la minoría simple que se necesita para la presidencia del Congreso, para la elección de la mesa directiva y podrían hacer una alianza contra el fujicerronismo. Ese es el gran peligro que siente esta alianza. Tendrían que ganar por lo menos los votos de APP y con lo cual ya estarían obviamente pasando los 66 votos que ellos necesitan. Claro, ahora ¿es una alianza contra Natura? Porque como tú dices ya muchos acuerdos, muchos pactos se han estado realizando en el Congreso. Es más, la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo es prueba palpante, vital de esta alianza, ¿no? La contradatura sería que no se alíen. La, digamos, sorpresa sería que el fujicerronismo no actúe hoy día de común acuerdo para la elección de la mesa directiva porque entre Cerrón y Keiko ya no hay mayores diferencias, son lo mismo. Podríamos decir que Cerrón llega a ser centro-derecha y lógicamente el fujicerronismo es la ultra-derecha dentro del Congreso. En ese sentido ahí no hay mayor, digamos, ya diferenciación, por lo tanto es una alianza natural, ya están funcionando como tal, estamos viendo que en todos los temas que son sustantivos para el país votan de conjunto y en ese sentido pues ya sería más bien una sorpresa que no vayan juntos a la mesa directiva. Lo que más bien puede digamos sorprender es que el resto de organizaciones políticas de grupos parlamentarios se alíen en torno a otro candidato o candidata y y pretendan quitar la opción de ultra-derecha que hoy día estaría apareciendo como la más factible y lógicamente allí estarían en juego las otras facciones de la de la izquierda y también de acción popular un sector y podemos Perú o ser una Galvez etcétera, ¿no? Entonces podría ser que por ese lado estén buscando una alianza que si sería sorprendente que se pueda realizar en contra del fujimolismo que es quien hoy día por diversas razones controla el Congreso de la República. Ahora, ¿qué tan riesgoso para el país ¿qué tan riesgoso para el país podría ser que un hombre de izquierda sea presidente del Congreso? En primer lugar ya Valdemar Cerrón no es una persona de izquierda, ¿no? Como hemos visto es una persona que ya está en el centro derecha y que ya está defendiendo cosas indefendibles, ¿no? Como por ejemplo ya todo su aval a Patricia Benavides todo el aval a lo que ha significado la política de la agroarte todo el aval que está significando hoy día a las propuestas del fujimolismo. Entonces Valdemar Cerrón ya no es una persona de izquierda entró con la imagen de persona de izquierda pero esa imagen se ha ido deteriorando y al final la imagen sencillamente ha terminado siendo digamos una verdadera desilusión y por lo tanto hoy día el digamos el grupo de Perú libre es una opción evidentemente de centro de derecha no es una opción de izquierda entonces desde ese punto de vista no hay ningún peligro para la derecha no hay las posibilidades de que Cerrón privilegie por ejemplo asuntos correspondientes a lo que significaría una propuesta digamos nueva en torno a un modelo económico distinto que son propuestas que están en el tapete hace mucho tiempo en el congreso puestas sobre la mesa como por ejemplo el hecho de ver cómo se puede multiplicar los beneficios a diversas modalidades de empresas que se deben de crear en el Perú eso no no está en la agenda de de Guadalajar Cerrón ni de Perú Libre tampoco está en la agenda de Perú Libre la suba de los impuestos a los más ricos que es una de las cosas que a nivel mundial se está promocionando como una alternativa clara para poder afrontar una crisis recesiva que se está viniendo entonces muy difícil que Valdemar Cerrón represente ese peligro más bien es un aliado hoy día muy sólido de la derecha fáctica de los empresarios de la iglesia de las Fuerzas Armadas no tiene ningún problema en ese sentido en apuntalar las cosas pero Guadalajar Cerrón no se ha jugado por las víctimas de la represión de Dina Boluarte ¿no? ¿Y qué papel podría jugar en todo esto acción popular de quien se dice es una bancada bisagra porque algunos de ellos votan con la izquierda otros votan por la derecha algunos son niños otros no y bueno tiene un número digamos relativamente importante de integrantes ¿cómo ves tú el papel de Asun Popular en la elección de la nueva junta directiva? ¿podría digamos tener un peso específico? Hoy día Acción Popular le debe mucho al fujimorismo ¿no? Los ocho niños que han sido salvados por el fujimorismo en la comisión de ética y evidentemente y en la subcomisión de acusaciones constitucionales le permiten al fujimorismo contar con algunos votos claros de Acción Popular y también este evidentemente con los votos ya cantados de María Carmen Alba ¿no? y otros miembros de Acción Popular que han estado como Edwin Martínez Talavera de Arequipa que han estado ya votando abiertamente con el fujimorismo entonces la situación de Acción Popular es prácticamente de un partido que ya no aparece como bisagra sino que aparece más bien como aliado del fujimorismo en una gran parte solamente un grupo muy reducido tiene cierto nivel de independencia pero que no pasan de más allá de dos o tres congresistas que son desconocidos pero que digamos también en cierta medida podrían ser presionados para que voten con el bloque del fujimorismo y de Ferron entonces ahí es donde creo que más bien las posibilidades de una acción un poco distinta recordemos está en Podemos Perú que tiene ocho o APP que el grupo de Acuña podría estar más bien presionando nuevamente para en su momento tuvieron así la presidencia del Congreso la vez pasada con Lady Camones podrían estar tentando nuevamente presionando para ser ellos los presidentes y los que digamos resuelvan la crisis y poner al fujimorismo y a Perú Libre por debajo lo cual iría en contra de los objetivos de Keiko Fujimori de tener el control del Congreso ahora tú te atreverías a mencionar algunos nopres que podrían eventualmente ser candidatos a la mesa directiva muy probablemente dentro de el fujimorismo los nombres están casi cantados Hernando Guerra García Marta Moyano que son los que se han pronunciado en favor de Gualdemar Cerrón nadie se pronuncia en favor de otro congresista si no espera también que este congresista le dé su apoyo en el momento en que él postule entonces si Hernando Guerra García está diciendo que Valdemar Cerrón es una persona asequible con la cual se puede conversar es obvio que Hernando Guerra sí está buscando los votos de Perú Libre para si se postula al Congreso a la presidencia del Congreso poder contar con los votos de Perú Libre o del sector de Perú Libre que estaría apoyando porque ha habido ya varias deflecciones en Perú Libre en cuanto a decir si van a votar serán tres o cuatro pero de Perú Libre que no votarían por una lista con el futbolismo en el caso de de otros partidos pues tenemos a Norma Yarro que también está buscando ser presidenta y lógicamente este en el sector digamos de centro izquierda que hay allá que está en el grupo de cambio democrático podría estar ahí una persona como Sigle Bazán o Susel Paredes interviniendo para ser posibles precandidatas a la presidencia del Congreso pero que no tiene mucha opción porque son personas mucho más definidas que otras figuras que tiene hoy día centro izquierda dentro del Congreso en este caso me parece que la junta electiva va a estar nuevamente en personas del centro de derecha y la ultraderecha como puede ser Norma Yarro o Hernando Guerra García Ves con opciones a los independientes y te menciono algunos nombres que abra Ichaiz Anderson o ellos simple y llanamente por el hecho de no tener partido o representación parlamentaria quedarían marginados las circunstancias de la negociación por el momento no les da muchas opciones ellos tendrían opciones si es que las negociaciones estuvieran de contra polarizadas entre dos grupos como lo estuvieron en su momento cuando salió Lady Camones que fue una sorpresa pero que no duró más allá de un mes y pico porque el futbolismo se la tumbó entonces allí el tema central digamos que tenemos nosotros es que hay una situación en el Congreso de de querer copar por parte del futbolismo la mesa directiva en alianza con su digamos hoy día ya natural amigo que es este Valdemar Serrón entonces ahí no hay esa polarización que hubo en las elecciones pasadas y por lo tanto este que ahora la de Sechaís tiene muy pocas opciones de ser cartas que sean necesarias para tranquilizar un poco esa tensión ¿no? claro ahora te parece lógico o estratégicamente político el hecho de que el fujimorismo quisiera ocupar la presidencia o algunos de los cupos de la mesa directiva porque recordemos que este el fujimorismo últimamente se quiere sacudir ¿no? no quiere estar al lado de Dina no quiere ser el oficialismo y por las declaraciones últimas que ha dado Keiko quiere marcar distancia ¿no? hasta hasta incluso quiere convocar a elecciones nuevamente entonces tiene la impresión de que el fujimorismo más bien quiere sacudirse de todo eso y quiere estar un poco en la oposición y al estar en la mesa directiva evidentemente que tendría que jugar paralelamente con el gobierno de Dina Boluarte yo diría que Keiko va a jugar a poner a alguien en la mesa directiva para desde el congreso comenzar nuevamente a hacer la política de sabotaje del gobierno de Dina Boluarte para que haya elecciones presidenciales más no congresales porque a ninguno de los grupos que están en el congreso les conviene elecciones generales donde se elija presidente y no congreso puesto que ninguno de ellos podría salir de nuevo y muchos de los grupos que están ahí presentes ya no tendrían representación entonces lo más probable es que Keiko tome la mesa directiva del congreso para desde allí petardear a Dina Boluarte atacarla directamente hacerle una oposición dura y obligarla a la convocatoria de elecciones presidenciales que eso sí le conviene al fujimorismo porque mientras más tiempo pase Keiko Fujimori sigue siendo digamos la peor candidata que tiene la derecha la derecha no estaría en estos momentos apostando por una Keiko Fujimori porque eso significaría una mayor provocación más bien la derecha va a estar buscando un nuevo candidato y mientras más se demoren las elecciones presidenciales Keiko va a tener menos opción de que los grupos de poder la pongan como su candidata es más si antes le daban dinero para ser candidata hoy día le darían dinero para que no sea candidata para que deje de ser candidata porque es obvio que su presencia en el escenario nacional es una figura que polariza antes que unifique y lo que hoy día quiere la derecha es un país con tranquilidad social y no quiere un país polarizado pero si es que prospera ese escenario es decir que si es que se aprobase las elecciones solamente para la presidencia y no para el congreso eso podría significar que la gente salga a las calles que nuevamente hayan revueltas y que el país entre nuevamente al cabos porque la gente dice o se van todos o se quedan bueno hasta ahora se siguen quedando pero si sienten que solamente la daga va a un solo lugar con el papel y el bajísimo nivel de aprobación que tiene el congreso eso sería jugar con fuego en cierta medida sí pero todo eso va a depender de lo que suceda con la convocatoria que ha hecho la asamblea nacional de los pueblos para la jornada de lucha que se va a extender desde el 19 de julio hasta el 28 de julio por lo aprobado el día de ayer en su reunión es muy probable que esta jornada de lucha en algunos sitios sea bastante fuerte pero si esta jornada de lucha no es contundente en la capital es muy probable que eso consolide una posible vacancia sin necesidad de elecciones al congreso y en segundo lugar puede consolidar también el hecho de que Dina Boluarte se quede hasta el 2026 o sea esto depende de cómo esté el movimiento social el día 19 de julio de este mes y lógicamente ahí la la respuesta que de este movimiento social va a marcar las posibles alternativas que la derecha se proponga si es una cosa de estilo Francia es obvio que el adelanto tiene que ser de presidenciales y de congresos es decir elecciones generales si la cosa es una cosa más este de protesta de marchas sencillamente Dina Boluarte va a optar por decir yo me quedo hasta el 2026 porque los congresistas también van a decir aquí no hay mayor problema no hay mayor peligro y podemos seguir trabajando conjuntamente y entonces ahí la propuesta de Keiko queda al margen recordemos que cuando Keiko pidió el adelanto de elecciones hace poquísimos días Dina Boluarte le dijo no hay ningún problema yo he presentado dos proyectos en el congreso para que se haga adelanto de elecciones que no han sido aprobados y por lo tanto le pido a usted de que los ponga sobre la mesa nuevamente esos proyectos o bien ponga uno para un adelanto de elecciones porque yo estoy segura que no va a haber una correlación de fuerzas favorable a ello porque en el congreso nadie quiere irse entonces desde ese punto de vista es que si las cosas no salen bien el 19 de julio muy probablemente Dina Boluarte se sienta fortalecida y por lo tanto quede hasta el 2026 claro y ves con posibilidad de que esta marcha esta tercera toma de Lima tenga fuerza diera la impresión que no claro que faltan un par de semanas recién estamos iniciando el mes de julio pero parece que no va a tener mucho este mucha fuerza salvo pues que en el congreso de la república decidan pues este no sé este cometer otra torpeza mayúscula hasta qué punto crees que el movimiento social podría generar cambios de esa naturaleza muy complicado todavía porque las digamos organizaciones sociales para el día 19 no están demostrando mucha mucho músculo más bien se está viendo que lo del 19 es algo que va a terminar en marchas en movilizaciones ¿no? pero que no va a ser una cosa contundente fuerte por lo tanto este mi evaluación es que el movimiento social todavía está en una especie de digamos de stand-by no van a ser mayores movilizaciones y en el caso completo de Arequipa no veo fuerza contundencia porque no se ve pues ese ese deseo de entrar en ello los sectores que son importantes para una movilización fuerte son los sectores de transporte son los sectores digamos este organizaciones populares de los pueblos jóvenes ¿no? y tal vez en uno u otro sitio puede haber en el caso de Lima pues este no hay una movilización fuerte de estudiantes universitarios o de colos ¿no? que son los que garantizan las movilizaciones en Lima entonces yo creo que por ese lado 19 no le veo mucha perspectiva para que sea el momento de la caída de una volvarte ¿no? bien vamos a ver qué es lo que sucede en ese escenario ciertamente lo que pase en las próximas semanas va a ser vital ¿no? o triunfa el movimiento social político o triunfa también el congreso la clase política y se quedan hasta no sé 2025 quizás 2026 esta es una situación de vida o de muerte para ambos sectores porque si es que el sector social los gremios no la hacen en este momento ya también es difícil que al próximo año se venga con ese mismo con esa misma agenda ¿no? de adelantar las elecciones gracias Arturo gracias ha sido Arturo Muñoz con quien hemos dialogado el día de hoy a respecto de la elección de la nueva junta delictiva y esta denominada tercera marcha de la toma de Lima bueno va a ser una decisión bastante complicada difícil ciertamente para ambos sectores o triunfa el pueblo o las calles o la clase política se afianza 8 con 3 vamos a ir a una breve pausa en un instante vamos a continuar con más en nuestra edición de hoy volvemos en instantes Inverhaus trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas Dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida Dolores con grandes con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuti financia Inverhaus calle Don Bosco 103 3 un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!